Los trabajadores de la agrícola Apaltagua, limitada de la viña San José de Apalta, llevan tres días en huelga legal, alegando por el fracaso las conversaciones con la gerencia de la empresa, donde piden un reajuste salarial del 7%. Un reajuste salarial de un 7% de aumento, y nos ofrecen el 2%, que es la misma nada. Entonces nosotros vamos a dar con esto hasta el final, no vamos cansando de estar luchando por nuestros derechos. Así que yo aprovecho de darle las gracias a mis compañeros por el apoyo que hemos tenido como directiva. Y que lo sepa todo el mundo esto, porque ya no se puede más gente extranjera que venga a usar de nosotros a nuestro propio país, no es justo. Además, alegan por el no pago de seis meses de imposiciones previsionales, situación que, según relatan, fue detectada por los trabajadores al intentar realizar trámites de beneficios sociales y de postulación a bonos laborales. Enero del año 2013, que no nos pagamos, toda la gente ha tenido problemas haciendo trámites por ahí, en cuanto a trámites se refiere. Pero nosotros estamos luchando por nuestros derechos, que creo que son los más justos que estamos pidiendo. No es nada lo que pedimos con lo relacionado que ellos ganen. Hicimos una demanda colectiva hacia el gerente general. Hasta el momento no se ha cumplido. Según él dijo que estamos todos al día, pero hasta aquí no hay ninguna paga todavía. Así que vamos a seguir con esto para que se vean cuentos cortos, que se vea el resultado de lo que estamos haciendo. La movilización también se está llevando a cabo en los campos de la empresa en Curepto y Rauco. Según anunciaron, se reunirán todos los sindicatos en huelga en las afueras de la oficina central de la agrícola en la ciudad de Curicó. Y advierten que la situación en el tranquilo sector de Millagüe de Apalta podría ponerse aún peor, si es que las actuales negociaciones con el sindicato de producción tampoco llegan a acuerdo. Desgraciadamente hay gente de afuera. Lo ideal sería que ellos se enteraran, pero cómo, ese es el porqué, cómo no se han enterado de todo lo que pasa aquí en su territorio. Y esperamos que de alguna forma esto llegue a oídos del dueño, nada más que eso, para que se pare todo esto y podamos tener buenas noticias ya pronto. Y salir con todo esto victorioso para ambos, porque a nadie le conviene estar parado, en paro, a nadie le conviene. Queremos algo, solamente lo justo, nada más, que lo justo y algo digno para nosotros. Son muchas horas de trabajo y el sueldo no los amerita. Advierten que llegarán hasta las últimas consecuencias hasta que sean adoptadas sus demandas. ¡Suscríbete al canal!